Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean a este, su segundo canal de confianza. ¡Ay, qué madres! Ah, sí, no tengo la mejor actitud para hacer la introducción de este video, así que contraté a Goku para que haga la introducción. ¡Dale, Goku! Hola, soy Goku. Hoy el frente de Movistar va a reaccionar a los likes de TikTok de sus seguidores. Si este video llega a los 60.000 likes, les mostraré el Super Saiyajin Dios. Y bueno, me voy con Vegeta a rasurarme. Digo, digo, a transformarme. ¡Chao! Vamos a ver con qué nos encontramos el día de hoy. A ver, vamos a buscar este que se llama... Pobre gatito, está sufriendo, se le nota. Niomo rayapiso 2. Vamos a ver los me gusta. Ok, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cómo son las peleas en colegios privados? Literalmente eran las películas de Disney. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Con un baile. ¿Por qué le mete la mano? Literalmente le puede estar quitando esa mano en 5 segundos. Bueno, de por sí este oso tiene también más higiene que muchos. Uy, gente. Una cosa que yo no sé si debería contarlo. Pero, chisme, chisme. Cuando estuve en Australia me descubrí algo que me reventó la cabeza. Descubrí que a la gente como que no le gusta asearse. Porque yo una vez me le acerqué a un australiano, y no quiero generalizar, pero el aliento del australiano olía como que se había tragado algo bastante repugnante. Le olía picho, en serio, le olía asquerosa la jeta. Y yo decía, wow, me sorprende que es un país de primer mundo y huelen asqueroso los perros. Bueno, ya terminé el chisme. ¿Qué tal, chicos? Me estuvieron etiquetando mucho en este lighthack que dice que aplicar el néctar del hombre en tu cara te va a ayudar para el cuidado de la piel, incluso... ¿Vale? No sé qué decir ante esto. ¿Qué más hay? ¿Será verdad o será mentira? Pues, pruébame esta. Para este lighthack le pedí ayuda a mi tío, el cual accedió felizmente. Aquí está el preparamiento para... No, por favor, ¿cómo que le pido ayuda al tío? No, gente, por favor, consejo de vida, no le pidan ayuda a sus tíos, en serio. Hay muchas anécdotas que terminan muy mal. Quiero saber qué pasó luego. Para lanzarse un néctar, aquí estoy yo arrodillado esperando el grandioso néctar. Aquí está mi... Dios, eso está súper mal. ¿A qué carajos le das like, hermano? Por Dios, no lo voy a poner a prueba, gracias. Vámonos con Te Amamolu. Vamos a ver a qué le da like. Peso pluma sin autotune. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Compa. Es Etna Moda. ¿Se escucha? Oigan, en cielo hizo la voz de Etna Moda. Le queda. A ver, ¿qué otra cosa le da like a esta persona? 2.5 take or life. Ah, take or life. O sea, tómalo o déjalo. Vale, tómalo o déjalo 2.5 centímetros. Hermana, estás pidiendo demasiado. 2.5 es gigante. Tómalo o déjalo, en serio. Espera, espera. ¿Estaba en hilo? Vale, soy muy detallista, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, vale, soy muy detallista. Vamos al siguiente. Vamos a la siguiente cuenta, ¿vale? Ahora nos conocemos que se llama Chris Alonso. Las clases comienzan a las 9 y 10. Yo, en las 9 y 11. Quisiera a veces no saber de historia. Por Dios. Ay, es que son repasados, en serio. Spain Drip, Indian Drip y Italian Drip. Espera, espera, espera. Se puso como un indio. Oh, vale. Me encanta ese cambio. Me encanta. O sea, es como que se transforma del todo en indio. Yo conocí indios. Y sí son así. No, no, no. No son así, no son así. Oh, por Dios. Eres free-fallero, ¿eh? Eres bien insano, ¿verdad? Vamos con la siguiente, gente. K-B-T-H-0. Vamos a ver, aquí le has dado like. Vale, le das me gusta a alguien que está tragando bastante. Nada raro, ¿eh? Cuando voy de visita a casa de mi suegra. Yo siempre pensé que eras una boluda. Se lo dije mil veces a mi hijo. Raquel es una boluda. ¿Esto se siente tan personal? Raquel no sirve para nada. Pero ahora me doy cuenta que estoy bastante equivocada. No sos una boluda, no, 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 señor, no. No sos una hija de puta. Vale, sí, sí. Este clip me representa. No sé si es a ustedes, pero a mí me representa, la verdad. Oye, esperen, ¿quién me escribió? No me lo van a creer, pero me escribió mi suegra de verdad. Me dijo hola, Johan. No creo que mi suegra vea mis directos. ¿O sí? Ese compa ya está muerto. ¿Cómo servir un vaso de agua? Esta página es muy buena. Es página de tutoriales normal. Vale, excelente. Gente, no sé ustedes, pero yo necesitaba este tutorial en mi vida. Necesito, necesito esto en mi vida. Este filtro te muestra quién serías en un videojuego de terror. ¿Por qué le dan like a esta vieja? No entiendo. No entiendo. ¿Qué es lo que tiene esta vieja? A ver, vamos a checar el perfil. ¿Qué es lo que tanto tiene? Vale, ya entendí por qué le dan tanto like. Ok, me entiendo ya. Mira, por ahí viene una chica. No la voy a enfocar, pero le voy a decir un piropo. Ahora cuando pase por el lado. Mira, qué guapa es. Si mis ojos fueran luces... Si los luceros de mis... Si fueran dos ojos mi lucero... Si los luceros con ojos fueran... Adiós. Este soy yo en la vida. No sé si ustedes también, pero por favor denle like si son así en la vida. Hola, amigos. Cuando se sientan mal, nada más recuerden que yo hoy me desperté y quería ir al baño. Y descubren que alguien se robó mi taza de baño. Alguien se robó mi taza de baño. Espera, 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 espera. Cagan en el balde. No entiendo. Pues no puedo cagar a gusto. Momento Latam, gente. Pero será que sí hizo o no hizo. A ver, vámonos con este que se llama... Uf, hermano. Este tren ya pasó hace mucho tiempo, por favor. The Chill 2.5. Vamos a ver entonces con qué nos encontramos en esta cuenta. Este video tiene 28 millones de reproducciones. Más de 4 millones de likes. ¿Qué carajos estoy viendo en mi vida? ¿Es que acaso son toda la población de Perú? Como una paloma que da vueltas y tiene tantos likes. Ya, yo me voy de este planeta. Ese eres que... What the fuck. ¿Por qué se está quitando las cejas? Hey, Dana. Debo, ¿sabes? Y esos fueron los likes de TikTok de esta parte número 5, 4. Ya ni me acuerdo, la verdad. Pero bueno, si quieres otra parte de esta vaina, recuerda dejar tu hermoso like, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho, papucho. Este es el final del video. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo espero que estés muy bien. Mira, aquí te dejo una opción para que veas este video. O puedes ver este otro. Alguno de estos dos está bueno, ¿eh? Puedes ver alguno de estos. Ese está bueno, ¿eh? Yo creo que más este. Bueno, elige el que tú quieras. No voy a estar todo el día aquí. Elige alguno porque necesito comer. Ha, 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 ha